Rosalía, The Weeknd y Ellie Goulding están entre los nombres de la nueva banda sonora inspirada en Juego de Tronos que se lanzará próximamente y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber Muy buenas, todos los fanáticos de Juego de Tronos están leaving porque esta va a ser la última temporada de la serie van a llegar ya a un desenlace final y por ese motivo el próximo 26 de abril se pondrá a la venta un álbum inspirado en la serie titulado For The Throne estará lleno de 14 canciones interpretadas por diferentes artistas todas están interpretadas por diferentes artistas y entre ellos se encuentran Rosalía, Ellie Goulding, The Weeknd, James Arthur entre otros muchos nombres que os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción Estoy con muchas ansias de escuchar obviamente el tema de Rosalía, como ya sabéis está siendo muy mundialmente conocida y desde luego cada vez que lanzo un nuevo tema estamos esperándolo ansiosos y ya que ese último tema con altura no nos gustó demasiado, a ver si esta banda sonora inspirada en Juego de Tronos nos hace una delicia auditiva escucharla, ¿no? También obviamente el tema de The Weeknd y Ellie Goulding espero con muchas ansias pero estaremos escuchando el disco al completo inspirado por la serie de televisión que es una de las más exitosas de todos los tiempos y que llega a su final y con ello pues van a hacer un broche final con este For The Throne el próximo 26 de abril ya sabéis que para estar informados sobre todas las noticias musicales que estén por venir en este 2019 te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y si ya lo has hecho nos vemos en próximas transmisiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!